Si estás buscando los nuevos juegos que están saliendo con muy buenas ofertas, te recomiendo totalmente la página InstaAiming con los mejores descuentos. Te lo dejo en la descripción. Bueno gente, estaba buscando partidos normales y como no me encontraba rival, tuve un montón de tiempo buscando rival y no me encontraba nadie, me metí en el campeonato de la PES Lager que se disputa este fin de semana. Así que vamos a ver qué tal va, este es mi primer partido. A ver, nos toca encontrar un usuario de Cuba, acá aparece. Vamos a ver qué tal va, vamos a ver si podemos llevarnos la victoria. A ver qué tal va esto, esperemos que el online no vaya muy mal. Vamos a meterlo a Rakitic y Modric, ahí está. Los dos crobatas en el mediocampo y Perisic también, mirá. Perisic, Rakitic y Modric. Increíble acá, el mediocampo croata. Cristiano está mal, pero vamos a dejarlo. Igual después lo pongo a Güero en el segundo tiempo. Lástima que esta semana Cristiano Ronaldo no está bien. Un asco, un asco total. Miren arriba a la derecha. Ya empezamos. La PES Lager en su máximo esplendor. Cinco horas en dar un pase. Va todo entrecortado. Va asqueroso. Yo creo que se va a cortar en cualquier momento. Yo creo que en cualquier momento se corta esto. Ahí va. Ahí va. Esto es lo difícil de jugar, ¿ves? Porque por ahí, aunque no juegues con rivales de categorías muy altas, jugar así es complicadísimo, ¿ves? Porque va tan pesado el juego que los jugadores no te reaccionan. No te reaccionan, ¿no? Entonces se complica muchísimo jugar así. Bueno, uno a cero abajo, gente. Miren lo que es la conexión arriba. Dos linitas me pone. A ver qué podemos hacer acá. Qué lag, loco, qué lag. Mirá el rebote que da el arquero. Mirá el rebote que da el arquero. Pero qué asco, loco. Qué asco. Qué asco, qué asco. Dios mío, qué asco. Mirá, mirá cómo va el juego, loco. Mirá. Mirá, se va a cortar, ¿eh? Se va a cortar porque va de la mierda. Que se corte, por favor, porque no se puede jugar así. Que se corte, loco. Que se corte porque no se puede jugar. Ojalá que se corte, loco. No puede ser. No se puede jugar así. Mi rival está jugándolo más bien. Mi rival juega lo más bien, como si nada pasara. Mirá. Mirá lo que pasa es que da. ¿Ves que juega lo más bien? Ven que lo que reclamamos es verdad, gente. Ay, mirá vos. Puntó porque anda así. Si no era, era gol. Eso, loco. Si me hubiera andado bien era gol. Mirá, una línea de conexión. Mirá vos. El gol que le hago. El gol que le hago con un online de mierda. Mirá vos. Mirá vos. El gol que le hago con un online de mierda. Jugando para la mierda. Le hago un gol igual. El gol que le hago con un online de mierda. El gol que le hago con un online de mierda. De valoración. Número de conexiones tiene mucho. Así que no sé qué onda. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Lástima que lo dejaron solo. La computadora lo dejó solo a todos los que estaban ahí atrás. Está muy pesado, loco. Está muy pesado el juego. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Aún no jugando en condiciones, loco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver si la última, si aguantamos, gente. A ver si la aguantamos. Ahí va. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dejadme, joder. Con un online pesadísimo, loco. Dejadme, joder. Vamos. Una linita de conexión. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dale, ya termina el partido. Es cuestión de que saque nada más. 10 segundos y ya termina. Pero no. A ver, ¿qué va a hacer? A ver, se va a ir, se va a ir. Se fue. Se fue. Se fue. Acá está el rival con insignia de campeón. Ahí está, a ver. A ver, a ver si me lo dan por ganado a mí. A ver. No. Me lo dieron por perdido. No, me lo dieron por nulo directamente. Ok. 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 A ver. Ah, ok. Derrota por desconexión. Ok. Derrota por desconexión. Porque yo me desconecté. Ah. Ah, ok, 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 ok. Bueno, miren. Esto fue así. Estaba jugando el primer partido. Totalmente lagueado. Que me ganó 2 a 1. El segundo partido me lo ganó bien. 3 a 2, se puede decir. O sea, lo perdí bien. Y el tercer partido que lo estaba ganando. Lo tenía que haber ganado 4 a 2. Mi rival se va con insignia de campeón. Acá está. Skao. Rival con insignia de campeón. Y se me va la partida. Se me va la partida. Y me lo dan por perdido a mí. Ok. Quedamos así con Ami. Así quedamos con Ami. Gracias. Hermoso. Hermoso la peli. Hermoso. Estoy harto ya de esa maldición. Quisiera que con Ami quebrara por favor. El desafío semanal ya no se puede jugar. Tiene candidato que en este caso dejar. Puede ser el día en que ya no se rían en mi cara. Un montón de japoneses. Amantes de béisbol. Ay, con Ami por favor. Habilita el nivel 6. Aunque sea solucional en la... Y en DJ me conecto por cable. Yo también en internet. Tengo todo apagado. Yo en Inex fue fue. Encima tengo que jugar con el MD Wild. Si me toca una leyenda. Seguro que es R. Mi familia me pregunta ¿Por qué estoy de mal humor? ¿Cómo explicarles que un rival me ladró? Pero un brasilero con insignia de campeón. Yo ganaba 5 a 0 en el 92. ¿A cuándo será el día en que ya no se rían en mi cara?